Terminamos en Guardamar, donde el pasado domingo 700 atletas tomaron las calles del municipio en su sexta medio maratón y su tercera 10K. El pasado domingo Guardamar del Segura albergaba su sexta edición de la media maratón y tercera del 10K Dama de Guardamar. Una jornada en la que más de 720 atletas tomaron las salidas sumando las dos distancias y daban un verdadero espectáculo por las calles de la localidad. Un día espléndido para la práctica de este deporte climatológicamente hablando y en la línea de meta en la distancia del 10K el podio femenino lo coronaba en este caso Ana María Rivera del conjunto del Zoo Sport. La almoravidense hizo un tiempo de 39-19, le acompañó en podio como segunda Amparo Monedero y la tercera fue María Carrillo. En cuanto a los chicos en el 10K el hombre que vencía, que cruzaba la línea de meta en primera posición fue David Amorós con un tiempo de 35-10, seguido por Lucas Gil y en tercera posición Javier González. En cuanto a la distancia larga, la distancia reina. En cuanto a la media maratón, el podio femenino lo encabezaba Lucía González con un tiempo de 1 hora 28 minutos. Segunda posición para Nicole Kroslim que en este caso utilizó 1 hora 31 minutos para recorrer la media maratón y Paula López tercera posición. En cuanto a los chicos, el campeón, el vencedor absoluto José Pérez Torres con un tiempo de 1'11'53. Le siguió en podio Alberto Alameda con 1'14 y en tercera posición Álvaro Arenas con 1'14'53. Escasamente 20 segundos, diferenciaron al segundo del tercer clasificado. Y tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los componentes de la organización que hacía esta valoración a punto ya de finalizar la jornada. Entrando justo ahora en el momento de empezar a disfrutarlo. Cuando ya termina un poco lo que es la carrera, que a las 12 hemos cerrado, ya todo el mundo está en el habituamiento final preparando los espectáculos y ya la entrega de trofeos. Ya como que empezamos un poquito a respirar, a disfrutarlo un poquito y la verdad que contentos. Ha salido un año más todo lo bien que hemos podido. Siempre evidentemente alguna cosa y que se puede mejorar, pero cada año creo que haciendo lo mejor a nivel organizativo. La participación muy buena, la gente muy contenta, el habituamiento la gente estaba recontenta. O sea que muy bien, contentos. Es muy difícil encontrar un circuito de media maratón en un municipio relativamente pequeño, en el que solamente sean dos vueltas, en el que puedas variar dentro del circuito. Como hablábamos en la última entrevista, puerto, paseo marítimo, circuito urbano, pasamos un tramo de pinada. Es que es un circuito muy bonito. Me sabe mal decirlo yo, pero es que el circuito es muy bonito, se disfruta mucho. También estuvimos hablando con el alcalde de la localidad de Guardamar del Segura, que también se acercó hasta la entrega de trofeos y hacía esta valoración instantes antes de comenzar esa entrega de trofeos a los vencedores de la prueba. La verdad que no para de sorprenderme. Hoy pese al calor, la verdad que todos los participantes han cumplido buenamente con el recorrido y ahora estamos ya en el momento final, el momento fiesta, donde se refresca, donde podemos comentar los entres hijos de la prueba, mejorar aquellas cosas que sean mejorables. Y evidentemente se convierte esto en una fiesta, no es la sexta edición de la media maratón, se consolida por tanto una jornada festiva y festera enlazada con el deporte, que también es muy buena noticia. Y la verdad que ver el ambiente en las calles de Guardamar, ver el ambiente ahora mismo aquí en el Reino de Sofía, la verdad que vale la pena. Claro, aquí al final haces un entorno urbano, un entorno natural, pasando por el paseo marítimo, por la playa, por un palaje como es la pinada de Guardamar, pues al final, para los que lo vivimos todos los días, la verdad es que no nos llama la atención, pero sí es cierto que entendemos que los atletas que vienen de otras localidades, de otras comunidades, pues lo vean y lo vean como algo extraordinario, porque Guardamar lo es, ¿no? Además sabéis, por ejemplo ahora, la atleta María Pérez, la marchadora, pues sigue entrenando en Guardamar, se prepara para los contratos importantes en Guardamar y lo hace en nuestra pirada, ¿no? La verdad es que eso también está llegando a otros deportes, a otros atletas y se está convirtiendo en un pequeño oasis, un pequeño paraíso, ¿no? Guardamar, para poder entrenar, hacerlo con tranquilidad, fuera del tráfico, fuera del ruido y con una concentración máxima. Guardamar, para poder entrenar, hacerlo con tranquilidad, fuera del tráfico, fuera del tráfico, fuera del tráfico.